Bueno, pues todavía me acuerdo el día que me dijeron que después de una temporada haciendo pruebas para entrar en Atleti, cuando éramos pequeños, fui seleccionado dentro de los muchísimos, muchísimos, muchísimos jugadores de todo Vizcaya. Y bueno, pues estuve cinco años en la cantera de Atleti, que al final la cantera del Athletic Club de Bilbao es una de las mejores canteras a nivel de Europa porque saca muchos jugadores y encima jugadores muy importantes a nivel mundial. Y entonces al final pues me he desarrollado como jugador, como persona y pues a día de hoy soy la persona que soy, soy el jugador que soy en base a cómo me he desarrollado en el Athletic Club de Bilbao. Así que sí que es verdad que estoy muy agradecido por haber pertenecido cinco años al Athletic Club de Bilbao. porque he aprendido muchísimas cosas y soy el jugador que soy a día de hoy, en parte gracias a ello. Es porque somos vascos, ¿eh? No, pero sí que es verdad que tienen la cantera de Atleti en cuanto a los entrenadores, los formadores, cómo rigen todo, son muy estrictos en todos los sentidos. Quieren que no solo como jugador, sino ya que también como persona y como estudiante, porque todos los años había que llevar las notas que sacabas en el curso al club. Te daban hasta, tenías hasta ayudantes para los que tuvieran dificultades en el colegio, te ponían, a la gente también les ayudaba, nutricionista, tienes todos los aspectos que necesites para ser un jugador profesional, te los inculcan desde pequeño. Y la misma exigencia les dan a los jugadores de primera división que a los que acaban de entrar en el examen. Toda la exigencia máxima desde pequeño. Entonces, eso al final te hace ser profesional desde que eres pequeño, desde que tienes 10 años ya eres profesional, porque siguen las mismas pautas que los del primer equipo. ¡Gracias!